Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año pa' un caminón Estoy enamorado y ¿saben qué? Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo operar Nadie sabía de esa traición Me fue engañando, me pareció Él puso trampas a mi corazón Decile si no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que eso es amigo Yo no voy a vengarme por su traición Decile si no quiere bailar conmigo Decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que eso es amigo Yo no voy a vengarme por su traición En la farmacia me lo encontré Un gran escándalo allí se armó Le hice una escena que no sabes Un policía nos preparó Hoy me llamo a mi celular Se disculpó y me invitó a cenar Paseamos juntos por Santa Fe Pero yo sé que él me va a engañar Decile si no quiere bailar conmigo Decile si no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que eso es amigo Yo no voy a vengarme por su traición Decile si no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que eso es amigo Yo no voy a vengarme por su traición Decile si no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que eso es amigo Yo no voy a vengarme por su traición Decide si no quiere bailar conmigo Decide que no sufra por nuestro amor Algo que te sintias o que sos amigo Yo no voy a venganme por su traición